¿Cómo es linda la noche en la playa del mar? Ay mi vida te amo, te amo, te amo y te quiero besar Si te beso en la boca, siento un dulce calor Y por eso te amo, te amo, te amo con todo mi amor Amor, aunque el mundo yo pueda olvidar junto a ti Amor, con la luna estaremos aquí Tú y yo mi canción esta noche Con las olas del mar Te susurra, te amo, te amo, te amo y te quiero besar ¿Cómo es linda la noche en la playa del mar? Ay mi vida te amo, te amo, te amo y te quiero besar Si te beso en la boca, siento un dulce calor Y por eso te amo, te amo, te amo con todo mi amor Amor, aunque el mundo yo pueda olvidar junto a ti Amor, con la luna estaremos aquí Amor, aquí tú y yo mi canción esta noche Con las olas del mar Te susurra, te amo, te amo, te amo, te amo y te quiero besar Te susurro, te amo, te amo, te amo y te quiero besar Te susurro, te amo, te amo, te amo y te quiero besar Te susurro, te amo, te amo, te amo y te quiero besar